Hola, ¿qué tal están todos? Ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 10, la penúltima fecha de la Kings League. Así es que estos son los resultados. X-Bayor Team perdió 1-2 ante Gigantas FC. En el otro partido, Sainz volvió a perder 0-4 esta vez ante el Rayo de Barcelona. Aniquilador alteró 2-6-3 a 1KFC, perdón, 6-3 terminó el resultado. Porcinas derrotó 1-0 al Barrio y Cunitas derrotó 3-1 a Las Troncas. Y finalmente Pío derrotó 2-1 a Ultimate Mostoles. Así es que la tabla de posición se ha quedado así. Porcinas 22 puntos, Ultimate Mostoles 21 puntos, El Barrio 18 puntos, Rayo de Barcelona 16 puntos, Pío FC 16 puntos, X-Bayor Team 15 puntos, Las Troncas FC 14 puntos, Aniquiladoras 14, Gigantas 14, Cunitas 12, 1KFC 9 y Saiyans 9. A ver, matemáticamente 1KFC y Saiyans no estarían eliminados. Ganan su último partido. Podrían sumar 3 puntos. Ahora futbolísticamente habrá que ver. Por otro lado, en la parte de arriba, Porcinas estaría entrando directamente al Final Four. Pero tendría que esperar. No hay los que están en esto. Solamente Porcinas Ultimate Mostoles podrían entrar al Final Four directamente. Ultimate Mostoles por otra parte. El Barrio Barcelona. Todavía hay pelea entre el Rayo de Barcelona, Pío FC, X-Bayor Team para entrar a las troncas, Aniquiladoras y Gigantas. Pueden hacer 17 puntos. No podrían entrar aquí a los play-offs de cuartos. Pues bueno. Vamos a jugar la fecha final. Este 15 de julio. Ultimate Mostoles versus Las Troncas. Ultimate Mostoles versus Las Troncas. Las troncas obligadas a ganar. Rayo Ultimate Mostoles también si quiere entrar como primera. Porcinas versus Rayo de Barcelona. Porcinas versus Rayo de Barcelona. Bueno, Porcinas le sirve el empate. Aunque pierda por shout-out. Igual suma un punto. 3 puntos. Y Rayo de Barcelona pues necesita ganar para tratar de acomodarse en la zona de los play-offs de cuartos directamente. Para tratar de asegurar su presencia ahí. Pío FC versus Gigantas. Pío FC versus Gigantas. Rivales directos. Solamente los libran 2 puntos. Aniquiladoras versus Ex-Bayern Team. Ex-Bayern Team versus Aniquiladoras. También rivales directos. Un punto nada más. Libera Barrio versus 1KFC. 1KFC. El Barrio buscando consolidar su presencia en los cuartos. Y 1KFC pues básicamente tiene que ganar y tiene que ganar por goleada. ¿No? No, 2 a 0, ¿no? Le gana 2 a 0. Sumaría 12 puntos y menos 9 de gol diferencia. Cunitas también tendría menos 9. Bueno, ganando 3 a 0, Sionza Cunitas estaría entrando a los play-offs de octavos. Veremos qué es lo que pasa en la última fecha, siguiente sábado.